Ya ha salido Sonic Mania, tenemos la edición coleccionista y os la vamos a enseñar. Bueno, pues esta semana la verdad es que está siendo un poco temática de Sonic Mania porque aquí se la vamos de tanto Arranca como yo somos hiper mega fans de Sonic y ha salido este pedazo de juego y no os puede el hype. Lo siento a los que no os guste Sonic que esta semana está el canal un poquito monotemático pero bueno, ya la semana que viene volveremos con nuestros índoles habituales. El pasado miércoles no subí vídeo. Realmente fue un poco porque estamos teniendo un poco de movida en casa, estamos arreglando, ya se lo sabéis, estamos arreglando la habitación, tenemos visitas y no he sacado tiempo, la verdad, para grabar un vídeo. Este vídeo ya me he forzado un poco a grabarlo por eso mismo porque no quiero dejaros toda la semana nada más que con el vídeo del lunes y con los vídeos de gameplay que son los grabo de madrugada cuando puedo estar tranquila. Y ya está. De hecho, el miércoles hice un livestream en Twitch de Sonic Mania a las 4 de la mañana porque es el único momento en el que puedo por eso, porque tenemos visitas y hay jaleo en casa y que no podemos en otro momento. Así que, bueno, subiré el livestream también aquí a YouTube para que lo podáis ver en diferido. No es lo mismo que verlo en directo, pero bueno, por lo menos lo podáis ver. Seguramente cuando suba este vídeo ya esté subido, pero bueno, ya os aviso. Si no lo subí en 12, pues entonces a lo mejor después sí. Y básicamente eso era lo que os quería explicar. Lo que sí es lo que es el vídeo de hoy en sí. Es un unboxing de la edición coleccionista de Sonic Mania. Volvemos al monotermismo. Me lo habíais pedido por Twitter algún compañero, me había dicho oye, si vas a comprarte la edición coleccionista, ¿por qué no haces un unboxing? Y a mí la verdad es que no se me había ocurrido, pero sí, es verdad, puedo hacer un unboxing y eso es. Hoy ha llegado y aquí la tenemos. Es enorme la caja, ¿eh? Hostia, si es que ni siquiera cabe en plano. Y pisa un huevo. Hay gente que está teniendo algunos problemas con ella, porque Amazon está haciendo la pirula. Y además de no haberla enviado para vía de lanzamiento, que eso la verdad es que es una jodienda. Yo porque me dieron el código de prensa, si no estaría bastante jodida porque no habría podido jugar el juego hasta ahora. Hasta hoy, jueves, que es cuando me ha llegado. Ustedes todavía lo estáis viendo el viernes, pero me ha llegado el jueves. Es una putada. El juego salió el martes. Pero bueno, por lo menos ya lo tengo aquí y os la voy a enseñar. También la verdad es que ha sido un poco putis correo. O en este caso hace UPS el que me lo ha traído. Porque me dijeron que iba a llegar el viernes. Pero el miércoles me enviaron un correo diciendo que habían intentado entrega y no habíamos estado en casa. Que era mentira, habíamos estado en casa. Y tuve que ponerme en contacto con Amazon, pelearme con los telefonistas. Porque se estaban emperados, que es que lo que pasaba, que el correo me estaba diciendo que es que estaba en aduana. Y mentira, el correo lo que me estaba diciendo es que habían intentado traerlo a la casa, no que estaba en aduana. Y total, que al final después de mucho decir para arriba y para abajo, me dijeron que me lo traían hoy jueves. No sé si ustedes lo estáis viendo el viernes, pero jueves hoy. Y aquí está. También ha habido bastante gente que he visto por las redes sociales, por Twitter y tal, que les ha llegado mal. La edición coleccionista. Con la caja bollada y incluso rota la figura. Yo he tenido relativamente suerte porque sí que me ha llegado un poco bollada. Aquí, no sé si se verá en cámara, sí me ha llegado un poquito bollada. Pero nada en comparación con cómo les ha llegado a otros, que a otros les ha llegado con agujeros aquí en medio, grandes. Y bastante mal. Y dentro de lo que cabe, puedo durarme con un cantón los dientes. Así que os la voy a enseñar, para que veáis que os parece. Es muy bonita, la verdad. Y ya está. Voy quitando aquí el plastiquito, como veis la versión de FUX ONE. Aquí está. Y vamos a ir sacándolo. También tiene pegatina abajo, así que es mejor es empujar este cubre cartón. Abajo y fuera. Y sacarlo. Como veis, aquí está muy bonito porque tiene aquí el local 3D World Contour de Next Level. Bienvenido al próximo nivel, que es el claim publicitario que tenía Sagados América en los 90. Aquí volve atrás con un montón de arte bonito. Con una estética muy similar a la de los Sony de Genesis. Concretamente del 1 y el 2, si mal no recuerdo. Y bueno, es muy bonita en general. Bonita la portada, muy bonita la cubre caja. Y viene en español, además. Porque esa es otra. Amazon ha estado retrasando pedidos. Y a algunos les apaya más tarde porque les están enviando ediciones de América. Que han sobrado de allí a América. Que aquí en Europa teníamos bastante menos stock de la edición coleccionista. Yo he tenido suerte y me ha tocado una española. Pero que es como una lotería. Una vez que la compras, a lo mejor, aunque incluso los ya seis precomprados, reservados, el día que salieron las reservas. Os puede tocar una americana. Pero bueno, yo he tenido suerte. No tanta suerte como otros porque hay... Creo que son 10 o 20. No sé, un número muy limitado de ediciones coleccionistas. Que el equipo de desarrollo ha firmado y las ha mezclado entre las que van a enviar a la gente. Así que a lo mejor tenéis la sorpresa y cuando la abrís resulta que la vuestra es firmada. En mi caso no. Pero aquí la tenemos. Como pesa la hija puta. Tengo que moverlo en grúa. Y vamos a abrirlo. Esto es una puertecita. La verdad es que la cajita también me ha venido un poquito tocada. Por aquí también un poquito. Ay, que se abre. Por aquí abajo, ¿ves? Está un poco roto. Pero eso es del envío. Que además venía la caja machucadísima. Los de seguro y UPS. Porque yo no sé en otro sitio. Pero aquí es lo mismo. Te dicen UPS pero te viene el tío de seguro. Y... Ufff. Está tan fatal los pedidos. Ya te digo que en otro sitio ya también he tenido experiencia. Por ejemplo, en mi casa de Cádiz, seguro, funciona muy bien. Y en otras zonas, pues depende de eso. O sea, depende de la sucursal que te toque. La nuestra no es buena. Pero bueno, vamos a abrirlo para que lo veáis. Y uy, hay desperfectos. A ver, es una puertecita. Y se ve aquí a Sony. Que lo enseña en un plastiquito. La figura. Con el cartucho. Y la tarjeta esta. Y te vienen aquí un par de papelitos. Que son el manual. No es el manual del juego. Sino el manual de la figura. Con la garcía. Y ese tipo de cosas. Sí, vaya hasta oye el ruido de fondo. Porque llevo desde las 4 de atrás intentando grabar vídeo. Pero siempre que me pongo a grabar, hay un ruido. Ya sea un perro ladrando en la calle. Un niño gritando. Un golpe. Lo que sea. Por lo que te digo que no puedo grabar estando visita en casa. Pero bueno. Este es el manual. Y esto es la tarjeta con el código del juego. Que ya os diré que haré con la tarjeta. Porque lo más probable es que lo solté en el canal. Y yo ya tengo el juego. Así que lo más probable es que lo solté en el canal. Pero ya os avisaré porque no quiero soltear simplemente mi código de BoJuan. Quiero buscarme también de otras plataformas. Para que todo el mundo pueda participar. Y ya veré lo que hago. Así que bueno. Esta es la figura. Vamos a sacarla para que la veáis. Aquí estamos el plastiquito. Con la base de gorro. Plastiquito. Y vamos a sacar la figura. Para que la veáis. Aquí es Sony clásico. Subió en una Mega Drive. Bueno la verdad es que es una mezcla de diseños entre Mega Drive y Genesis. Porque tiene estos rojos. Vaya golpe. Me ha dado Sony en la nariz con las púas. Y está chulo. La verdad es un poco más gordo que la Mega Drive normal. Y el plástico se ve más guárrete. Pero es muy buena figura. La verdad es lo que es el molde de Sony. Las púas. Está muy bien hecho. En general merece la pena el precio de la edición coleccionista. He visto a bastante gente quejarse. Porque es una edición coleccionista que te viene el juego digital. No te viene el físico. Pero a mí no me parece que sea de recibo. Porque la calidad de la figura. Esta figura bien vale los 70 y pico, 80 pavos que vale. Porque no vale 100 pavos. Como se ha dicho por ahí. 100 pavos vale si le importas de Inglaterra o de América. Las españolas son 85, 86 me parece. No es tan caro. Y ya te digo que esta figura es de calidad Fair for Figures. Aunque no es una figura de Fair for Figures. Pero es del mismo tipo de calidad. Que estas normalmente te cuestan 200 o 300 euros. Y aquí te la tienes por 90. Por redondeando. Con la Mega Drive debajo. Que además tiene aquí los botones. No son de a dos. No se mueven. El de volumen. El de reset si está pintado. Y el interruptor de encendido. No es simplemente un interruptor de encendido. Porque lo encendemos y... Ahí está. Te pega el gritito de Sega. Como si fuera un Sony de Mega Drive. O sea que está. Muy bonito. Aquí además tiene un montón de detalles. Como veis ahí pone Sony Mania. Tiene una bombillita con... Parece una luz. Pero realmente no se enciende. No sé si es que la mía está rota. O es que es de a dos. Y aquí detrás. Lo de High Definition Graphics. Que no sé que tal se verá en cámara. Pero exactamente igual que en una Mega Drive. La verdad es que... Lo que es el molde de la consola. Está muy bien hecho. Y la figura de Sony muestra bastante bien. La pintura es muy limpia. Y se ve... Es de calidad. Y en general es una figura que merece mucho la pena tener. Esto si eres fan obviamente. Así que yo os animo a pillarte esta edición. Por eso mismo. No me parece cara para lo que es. Sinceramente. Para nada. Además que pidiendo una edición física. Y no querrán comprando digital. Lo que conseguí es que no haya versión física. Pero bueno. Eso es otro tema. Luego trae más cositas. Aquí trae... Este cartuchito. Cartucho de Sony Mania. Que es igual prácticamente que un cartucho de Mega Drive. Un poquito más gordo. No entra en una Mega Drive. Ya lo he intentado. Entra en la 32X. Pero en una Mega Drive no. Y si tiramos aquí de los pines. Sale. El anillito de oro. Que es igual que... Que el de la coleccionista de Generations. Pesa más. Porque el de la coleccionista de Generations. Que es de plástico. Y esto es metálico. La verdad es que está muy bien. Te lo metes aquí y lo veo. Es muy gordo. Para ponértelo. Pero... Me mola un huevo el anillo. Muy, muy chulo. Se lo colga de la nariz. Bueno. Pues eso. El anillito dentro del cartucho. Y... Que dan más cosas. No. Esto es lo único que trae. También tengo aquí. Esta tarjeta metálica. Joder. Que corta como un cuchillo. Porque es metálica de verdad. Que es muy buena. Porque por aquí te viene a Sonic. Por aquí a Trace y Knackers. Y ojo al detallito. More Clues. A ver si se ve en cámara. Porque no sé si se ve en cámara. Aquí sí. Creo. Joder. No se ve. Ahí hay un pequeño texto. Que es que... A ver si así se ve mejor. Pequeño texto que dice Fan is infinite. Que... Aparte de ser una frase que aparecía en los mensajes secretos de Sony CD. Que ya sabéis que metiendo una serie de trucos en el Sony CD original te salían unas pantallas con unas imágenes. Y unos mensajes secretos. Aparte de ser uno de esos mensajes secretos. Es una pista respecto a los botes. Que no voy a comentar por si aún no lo habéis jugado. Pero... Dios de puta. La verdad. Aaron Webber y su equipo con sus pistitas que van metiéndole en social media y tal. Esto mola. Y bueno. Lo que es la tarjeta es puramente metálica. Cuidadito con los bordes porque está un poquito afilado. A ver. No te vas a rajar dedo. Pero si lo coges mal lo mismo sí que te puedes hacer daño. Pues sí. Sí suele. Y eso. Yo pensaba que en la tarjetita esta iba a venir el código pero no el código viene para aparte. Y ya está. Eso es lo que trae esta edición coleccionista. la metiendo aquí. ¿Veis? Aquí dentro que está ahí metido y se mete a Sony que antes cuando la vi no es la primera vez que la abro la he tenido que abrir para ponerle las pilas y para que la viera arrancar porque a él no le gusta hacer embossing pero le gusta ver la figura. O sea, antes la he abierto con él tranquilamente y ahora os la enseño a vosotros y dice el cabrón cuando metes a Sony en la caja parece que las me estás metiendo en un ataúd. Sony está muerto, dice. De broma, obviamente. Pero sí. La verdad es que es un poquito creepy la cajita y se parece un poco ahí descendiendo a los ataúdes delicios, ¿no? Pero bueno. Vamos a cerrarlo. Está hecho aquí. Sí. Y eso es. Esto es la edición coleccionista de... ¡Coño! Ahí sí, coleccionista de Sony manía. Ciérrate. Ciérrate. Ahí. Yo soy muy torpe para estas cosas. Es que, mire, le encaja el plastiquito en el ojo. Ahí. Encájate. Por eso que yo soy muy torpe. Esto es. Para ponerlo aquí de exposición yo creo que cuando la abres porque tú mucho estamos ahora de remodelación aquí irían los papelitos. aquí metidos pero se salen porque no encajan bien. Aquí. No encajan bien en el plástico. No sé si es porque yo no lo he metido bien o qué. Eso es la edición tal y como te viene de fábrica. y se cierra la puertecita y se cierra la tapa. Ay, me pillo el dedo. Hijo puta. No soy capaz de cerrarlo porque ya te he dicho que yo las cosas manuales no son lo mismo. Pero aquí. Ahí está. Cerradito. Ala, descansan para Sony. Qué broma. No creo que Sony esté muerto y menos de Sony pero la coña porque la verdad es que caja negra metes ahí a Sony con cuidado y las cosas. Que eso. Esta es la edición coleccionista de Sony y manía. La pondré por ahí de adorno. No sé si se verán los vídeos porque lo más probable es que la ponga de adorno en mi dormido en mi dormido en la habitación del juego. Pero bueno. Y ya está. Espero que os haya gustado el unboxing. Ya el lunes volveremos con nuestras temáticas habituales en los vídeos. O sea que ya no más Sony manía. Y ya está. Subiré también el livestream que hice de Sony manía donde me pasé el juego con Knuckles y Knuckles. Y ya está. Eso es todo. Hasta luego. Chau.